¡Suscríbete al canal! Ahí estás, bien. Va. Entonces, continuemos con más personajes. Ojalá el reuso que me acabo de encontrar, hagamos a Shikanoko Chibi. Pero en su versión, este, loquita. Sí, loquita, ¿no? Creo que se llama así, loquita. Creo que sería así. Creo que sería esa la terminación para ese nombrecito de ese personaje. No, Chibi como que Chibi Yande, ¿no? A ver, déjame ver. No, Chibi Meme. Exactamente, Chibi Meme. A ver. Es hacia acá. Exactamente. Exactamente. como por aquí sería el mentón como es chibi ¿Qué es chibi? Su orejita. Un cuernito, a ver. Su ornamento. Muy bien. Viene bajando como por acá. Sí, así. A ver. Sí, dímeme. Dirección aquí. Exactamente. Exactamente. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Bien. A ver. Así. Aquí nada más. Entonces ya les remarcamos aquí las dos franjitas diminutas e igual unas manetas peques bien chivis. Andas. Después su pequeña faldita. Una tabla. Dos tablas. Tres tablitas. Cuatro tablitas. Y la muy quinta tablita. Ahora. Finalicemos. analicemos ajá ahí ahí queda cerramos los ojos bien meme remarcamos ahora sí ya y creo que nos falta un cuerno aquí sí vamos a ver las dimensiones acá me va a quedar marcando ¿qué tal? muy bien aquí su calzado ¿qué tal? miren aquí está chica no comeme la sombra acá ya lo que va por detrás tarán tarán está yendo la luz ¿qué pasó mis amigos? ¿qué pasó mi solecito? no ¿qué tal? lo que goc골 ¿qué es? los voy a no Gracias. Muy bien. Miren. Chica no comeme. Chibi meme. Chica no comeme. Chica no comeme. Listo. Por de ellos. Taran. Comenten. Compartan. Lenden muchos tiquet. hasta le pongo a hacer el árbol para que vean aquí está miren con todo el árbol con todas sus fisuras que tienen los árboles por ellos que tal taran un dibujo más de chinacoco chica noco noco tan su versión meme chibi ahora continuamos con la remancada un grueso vamos a remarcar las partes del personaje nada más por fuera vamos a remarcar vamos a remarcar Gracias. Esta va más arriba, pero ahorita le pongo. Bien. ¿Qué tal? ¿Ya? Ahora, el interior. ¿Qué tal? 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 Uh-huh. Uh-huh. La playera es más arriba. Muy bien. ¿Qué tal? ¿La sonrisa? Bueno, no sonrisa, sino que un tipo de mirada extraña. Esto es meme. Por de ellos. Sí, así es, señores. ¡Tarán! Comenten, compartan y denle muchos cliques. ¿Qué tal el personaje? Chibi-me-men, chica no-co. Muy bien. Ya le borramos ligeramente los lápices que nomás no tienen que ir. Y así puedes hacer un dibujo. Cuando te equivocas o no te gustó de algún lado, con el marcador ya puedes definir. Ya queda tu dibujo. Muy bien. Comenten, compartan y denle muchos cliques. Hace un poquito los ojitos. Un poquito los ojitos. Bien. Así queda entonces ya, chica no-co. Chibi-me-me. Chibi-me-me.